...que quiso entrar y es imposible. Le damos la bienvenida a los grandes profesores que hoy nos acompañan, al profesor, doctor, jefe del Departamento de Producción Económica, el profesor Federico Novello, un aplauso. Por parte del Sindicato de Trabajadores de la UAM Xochimilco, le damos la bienvenida a Ernesto Montes Hernández. Por parte de los directivos de esta institución, también le damos la bienvenida al doctor Alberto Padilla Arias, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos también la bienvenida a la doctora, profesora de Ciencias Biológicas y de la Salud, a la doctora Margarita Castillejos, parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro doctor Armando Bartra, profesor de Ciencias Sociales y Humanidades también, y parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro dirigente del movimiento más grande y consciente de México, del Movimiento de Regeneración Nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Antes de comenzar, hoy estaba también citado el doctor Bernardo Navarro, desgraciadamente su papá sufrió un derrame cerebral y no pudo acompañarnos, pero también le damos un aplauso. Bueno, nos dejamos con el profesor Armando Bartra. Muy buenos días, pues me da gusto una vez más estar en un evento en donde Andrés Manuel López Obrador presenta un libro, en este caso, en un espacio académico, que además es mío, entonces el orgullo es doble. Y no voy a extenderme para nada, vamos a escuchar tres intervenciones fundamentalmente, dos comentarios al libro, y finalmente la intervención de Andrés Manuel. Simplemente decir, aunque esto es retórico, es de todos conocido por ustedes, un dirigente político, un servidor público, un líder social, diría yo sobre todo esto último, un líder social. Todos saben, nombrado por la Convención Nacional Democrática, presidente legítimo de México, cabeza del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional, de la Economía Popular, un movimiento que ha cambiado ahora de nombre y orgullosamente se llama Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que además acaba de presentar su nuevo proyecto de nación hace unos días. Y aquí no está Andrés Manuel solamente en su calidad de dirigente político, de servidor público, de líder social, sino que está aquí en calidad de autor de una decena de libros y de uno que es el que hoy va a comentarnos. Entre ellos, un proyecto alternativo de nación, la mafia que nos robó la presidencia, y el que ahora es más reciente de su autoría completa, que es la mafia que se adueñó de México y el 2012. El libro lo presentarán Margarita Castillejos, aquí presente, no en ese orden será primero, si no estoy equivocado, Federico Novello, voy bien, después Margarita y finalmente escucharemos a Andrés Manuel. Un comentario, digamos, para darle el tono académico que esto amerita. Aquí en la UNAM se impulsa la investigación. Ustedes disculparán el desliz, pero... Tendrán que disculpar el desliz, pero no puedo negar alma mater, yo estudié en la UNAM como algunos de aquí presentes y todavía se me olvidan, pero ya no. Les prometo que me pondré la camiseta más firmemente para las próximas. Aquí pues, en la UNAM, en la UNAM, en la UNAM, se impulsa la investigación y sabemos, y así insistimos, que un buen estudio debe tener objetivos claros, que una investigación sólida debe tener conceptos, conceptos fundados, debe tener una metodología adecuada, decimos aquí, insistimos, debe tener datos duros, todo esto lo tiene el libro que hoy nos presenta Andrés Manuel, objetivos claros, conceptos sólidos, metodología, datos, datos duros, pero tiene algo que ninguna investigación social debe omitir y que en el caso del trabajo de Andrés Manuel, de todos los trabajos de Andrés Manuel, es de una contundencia que los hace insuperables, y es lo que aquí llamaríamos trabajo de campo, decimos, insistimos, una buena investigación social debe tener trabajo de campo, y si algo tiene el trabajo de Andrés Manuel, y no me refiero al trabajo político, al trabajo como servidor público, sino a su trabajo como autor de textos fundamentales de carácter social, es trabajo de campo, mucho trabajo de campo, sólido trabajo de campo. No he dicho en más de una ocasión, pero hay que repetirlo, Andrés Manuel ha recorrido el país en varias ocasiones, ha visitado todos los municipios, y algunos de ellos los ha visitado más de una vez, ha recorrido 200.000 kilómetros, le ha dado el equivalente a cinco vueltas a la tierra, la mitad de la distancia de la tierra, la luna sigue haciéndolo, y es de trabajo de campo, para llamarlo en términos académicos, esta capacidad de sentir el estado de ánimo de la gente, de apreciar los sentimientos de la nación, es algo que se refleja en su trabajo. Sin decir más, vamos a pasar a quienes contarán el contenido de este libro, en primer lugar, Férico Nové. Muy buenos días, hay un dato sumamente importante que hay que poner al alcance, Andrés Manuel López Obrador, y recordárselo a todos ustedes, está usted en la última universidad que se financió con recursos de la Federación hace 36 años. Para muchos de ustedes, en la campaña del 2006, posiblemente pasó inadvertida la gran oferta de incrementar sensiblemente la educación superior para los jóvenes mexicanos. el carácter excluyente que ha tenido frente a lo que se denomina el bono demográfico y el sistema educativo nos coloca frente a dos circunstancias que vale la pena mencionar. Primero, el desperdicio de uno de los recursos más preciados que puede tener la nación y con la falla que tuvo el último censo de acuerdo con las previsiones del Consejo Nacional de Población, nada más 3.800.000 mexicanos que no fueron previstos que equivalen a la población de Uruguay y que están significando para el futuro una demanda que estos gobiernos de 82 a la fecha ya se acostumbraron a no escuchar en términos de educación, de empleo, de salud, de vivienda, etc. nos está significando también un problema de las preferencias de estos gobiernos. Me refiero concretamente al hecho de que si cuando se creó esta universidad la oferta privada de educación superior no alcanzaba el 7% de la cobertura, en la actualidad representa más de la tercera parte en un amplio espectro de calidades que el gobierno da por buenas en todos los casos. Creo yo que es muy significativo el hecho de que tengamos frente a nosotros a un aspirante a la presidencia que se propone con realidad exponer remedio como ya lo pudo hacer gobernando al Distrito Federal el espacio más habitable del país sin duda alguna como ya lo pudo hacer en términos de mejorar notablemente la oferta educativa o recursos que no eran federales sino del gobierno local. Hay una discusión en curso extraordinariamente relevante en una nueva muy actual bibliografía respecto a lo que son los obstáculos para el desarrollo en México. Hay una relación de causalidad que se ha venido invirtiendo y que nos decía la desigualdad es un resultado del no crecimiento. Bueno, en el libro que comentamos y en los trabajos que ha venido presentando públicamente Andrés Manuel López Obrador junto con esfuerzos intelectuales tan notables como Carlos Teo Macías Jaime Ross Juan Carlos Moreno Vig se asume que ahora la desigualdad es un obstáculo para el desarrollo y es un tema central que yo en lo personal celebro considerablemente porque es un gran avance en relación con el 2006 en el 2006 la reforma fiscal no era un tema relevante para el candidato Andrés Manuel López Obrador en este libro sí lo es y es sumamente importante tocar el tema el tema de la desigualdad es el tema que más nos agobia y es el tema que ocupa que centralmente ocupa el diagnóstico que es un diagnóstico muy afortunado de Andrés Manuel López Obrador sobre la situación nacional me explico el problema de la desigualdad no solamente está planteado bajo la lógica de lo que sería el ingreso y la riqueza el ingreso como un flujo la riqueza como un stock esta última mucho más concentrada en muy pocas manos que propio ingreso pero que nos está significando que para tener al hombre más rico del mundo entre los mexicanos tengan millones de mexicanos que vivir en la marginación y en la pobreza no hay más que un tamaño de riqueza y un tamaño de ingreso que se distribuye de la manera más inequitativa fíjense ustedes una de las más inequitativas del mundo y la que no supera que es Brasil ha avanzado extraordinariamente en el combate a la desigualdad es decir tendencialmente estamos condenados a completar la ruina de ser la sociedad más desigual del planeta no la más pobre pero si la más desigual yo me hago cargo de lo que quieren escuchar y yo también lo quiero escuchar pero fuimos invitados a cortar el libro bueno alguien que le dé un dulce al compañero para que se le oiga mejor bueno voy a acercarme al final aunque no tan rápidamente el problema de la desigualdad está planteado y me centro en eso en la idea de una reforma fiscal progresiva que aparece aquí como un punto central pero que se vincula al décimo punto del programa que aquí nos presenta Andrés Manuel y que tiene que ver con otra mentalidad quisiera yo llamar la atención en una comunidad académica como esta sobre la siguiente cuestión con la guerra al crimen organizado que por cierto no se va a ganar nos hemos convertido en una sociedad extraordinariamente tolerante frente a la violencia con la política económica que desde 1982 ha privilegiado la estabilidad sobre el crecimiento piensen en esto nos hemos convertido en una sociedad brutalmente tolerante frente a la desigualdad no es un problema de asumir un eslogan y decir si combatamos a la desigualdad sino enfocarla de una manera distinta y meditar en el combate a esa desigualdad pase lo que pase en el próximo proceso electoral esta circunstancia nos habla de un asunto clave se dice que el elector mexicano tiene un particular talento porque vota por alguien para la presidencia y por otro partido para el poder legislativo la reforma fiscal que necesitamos forzosamente parte de un acuerdo político no necesitamos solo un gran presidente como seguramente lo será Manuel López Obrador sino requerimos un poder legislativo un poder legislativo capaz de poner en marcha una radical reforma fiscal porque de otra forma vamos a tener la descoordinación que padecemos en la actualidad es un régimen viciado donde el poder ejecutivo no tiene mayoría en el legislativo y como no se va a cambiar de régimen de aquí a las próximas elecciones para usar una figura muy mexicana tenemos que pensar en un carro completo en un proceso que nos hable de las grandes directivas del ejecutivo y del gran aval del poder legislativo de otra forma la reforma fundamental la reina de las reformas que será la fiscal no podrá caminar entonces si ha sido talentoso el comportamiento del elector mexicano votando por varios partidos según los distintos cargos pues a lo mejor hay que empezar a defactar ese talento y votar por uno solo para todo y que encabece la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República muchas gracias muchas gracias Federico vamos a darle ahora la palabra a Magdalena gracias yo voy a hablarles del problema de la salud que se toca que es un resultado de esta desigualdad del empobrecimiento del pueblo de México cada vez tenemos servicios de salud más desordenados con menos eficacia con especialistas que dejan mucho que desear no por otra cosa sino porque no cuentan con los recursos necesarios y por el otro lado tenemos dificultades y problemas de salud que afectan a la población más pobre de este país en los días pasados estuvimos en Coetzalán que es la sierra norte de Puebla y la gente me platicaba porque creo que es muy importante todos los padecimientos todas las enfermedades que tienen para lo cual no tienen recursos el sistema de salud no está capacitado ni tiene la posibilidad de dar solución a los graves problemas que enfrenta la población que van desde enfermedades transmisibles infecciosas parasitarias a enfermedades mucho más graves como las que nos mencionaban las personas que iban de Veracruz en la zona petrolera y petroclímica que están expuestas a sustancias realmente muy nocivas y que no les importa a las autoridades ver esto nosotros el domingo pasado se presentó el proyecto el nuevo proyecto de Nación y en él se plantean algunos aspectos del diagnóstico sobre la salud y algunas alternativas que quisiera yo compartir con ustedes voy a leer porque me parece importante el sistema de salud de un país dice el documento libro que además aquí está y les recomiendo muchísimo que lo lean porque condensa todo el programa de gobierno que está planteando en Modena el movimiento de regeneración nacional y que fue hecho por un conjunto de intelectuales de altísima calidad y comprometidos con el pueblo de México dice lo siguiente el sistema de salud de un país debe tener una sola finalidad la de proteger aumentar y potenciar la salud así como contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población este principio humanista fundamental ha sido desplazado por la doctrina neoliberal que coloca el mercado como organizador de todas las relaciones sociales hoy no se profundiza en las causas sociales de la enfermedad ni se busca cómo promover y desarrollar las capacidades y potencialidades biopsíquicas individuales y colectivas el ámbito de la salud y esto es muy grave está creciendo un gran negocio global el complejo médico industrial asegurador cuya importancia económica es semejante a la industria bélica y a la petrolera se entiende a la salud digo yo como un negocio y no como un servicio y un derecho al que tenemos todos los mexicanos si analizamos dice otro párrafo la mortalidad los datos de mortalidad desde la perspectiva de la gran desigualdad encontramos que la mayor parte carga de la enfermedad y esto es muy importante y de la muerte la llevan los mexicanos más pobres tanto de la ciudad como del campo así la llamada transición epidemiológica debería entenderse más como una polarización epidemiológica es la parte más pobre de la población la absoluta mayoría la que se enferma y muere con mayor frecuencia por todas las causas por las enfermedades de la pobreza pero también por los padecimientos de la modernidad como lo son los cardiovasculares la diabetes el cáncer por embarazos no atendidos y abortos mal practicados por los accidentes por la violencia desbordada que está afectando al país hay una escasa inversión en infraestructura y se han hecho hospitales sofisticados construidos en la asociación público-privada que incrementan mucho los costos e hipoteca el presupuesto de la salud durante décadas mientras que faltan muchos centros de salud y hospitales generales sobre todo en las poblaciones más lejanas de nuestro país fíjense otro dato importante que menciona el presupuesto del seguro popular se incrementó desde 2004 pero simultáneamente se bajaron los recursos financieros para la salud de la seguridad social particularmente el seguro social y solamente ha habido un incremento de 0.2% de 2003 al 2008 en el presupuesto público total de salud sin embargo el presupuesto para la seguridad social bajó de 0.19% del PIB mientras que el seguro popular subió a 0.39% para que tengan idea a veces los datos son muy claros no se ha desarrollado el potencial nacional de producir distribuir y proveer medicamentos insumos y tecnologías sino que por el contrario se ha desmontado la capacidad que teníamos nosotros para producir nuestros propios medicamentos vacunas sueros que necesitamos el país depende del exterior para insumos tan indispensables como las vacunas ahora los medicamentos básicos la tecnología médica de baja y mediana complejidad y esto es muy grave compañeros porque como vimos en la última epidemia que afectó a la población tuvimos que esperar muchos días para saber qué tipo de virus qué tipo de vacuna teníamos que utilizar cuando nosotros teníamos la capacidad como país de poderlo decir porque había la infraestructura que la han totalmente desmontado a partir de 1982 la salud pública y la seguridad sanitaria resultan marginadas institucional y estructuralmente en este sistema centrado en la atención individual donde están las ganancias el abandono explica que la vigilancia epidemiológica y la regulación sanitaria estén fuera de control los problemas de salud y del sistema de atención no son dificultades inconexas se desprenden de una política de salud equivocada y se requiere desde luego un viraje completo que deje atrás la negación del derecho a la salud y el desprecio por la vida humana un viraje para satisfacer las necesidades de la salud y abandonar la mercantilización de esta el acceso a la salud y a la seguridad social son derechos establecidos en nuestra constitución la política del estado en materia de salud que se propone el nuevo gobierno tiene como eje garantizar el derecho de protección a la salud a todos los mexicanos sin distinción alguna es una responsabilidad del gobierno y esto es parte de los 50 compromisos que ha hecho el futuro presidente de México como objetivos de las políticas de salud que se proponen son hacer valer el derecho constitucional a la atención médica y los medicamentos gratuitos mejorar las condiciones generales de salud y disminuir la desigualdad en salud entre grupos sociales y zonas geográficas promover medidas preventivas para la salud asegurar el acceso oportuno a servicios suficientes y de calidad a través de la institución pública garantizar la seguridad sanitaria fortalecer y ampliar el sistema público de salud e instrumentar mecanismos de financiamiento suficiente fortalecer el sistema de seguridad social esto debe hacerse respetando los derechos laborales los contratos colectivos con criterios de equidad y la funda acuerdos entre sindicatos empresarios y gobiernos hay que mejorar sustancialmente la calidad de los servicios médicos y hay que dar un trato digno a los enfermos aumentar los medicamentos e insumos tanto del INSS como del ISTE recuperando el carácter público solidario redistributivo e integral de esas dos instituciones por lo tal esto simplemente es una probabilidad porque está hablando de un aspecto que a mí me parece central junto con la educación para que un país pueda desarrollarse pero les aseguro que en todos los diferentes puntos que trata el programa el nuevo programa alternativo de nación tenemos cosas muy importantes que aprender y conocemos nosotros al licenciado Andrés Manuel López Obrador porque ya fue gobernador parte del gobierno jefe de gobierno del distrito federal y cumplió con todos los compromisos que hizo cuando era candidato muchas gracias espero que ganemos y que todos nos organicemos para luchar por un nuevo país gracias gracias Margarita vamos ahora a escuchar a Manuel simplemente un aviso antes de que él tome la palabra después de su intervención tendremos alguna limitada posibilidad sería imposible extendernos por horas en un intercambio pero tendremos cuando menos 10 preguntas que puedan formular ustedes de viva voz no vamos a pasar cartoncitos y Andrés Manuel responderá a lo que ustedes quieran preguntar adelante Andrés Manuel con maestros con maestros académicos trabajadores de esta universidad este centro de Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana vamos a ser breves para dar paso a las preguntas que creo que eso puede hacer mejor esta convivencia este diálogo esta comunicación circular yo solo les expongo de manera breve el que muchos mexicanos la mayoría de los mexicanos coincidimos en eso hay consenso de que las cosas no marchan bien en nuestro país creo que eso es una opinión generalizada son muy pocos los que piensan que México va por buen camino en lo que no coincidimos todos en lo que si hay desde luego diferencias es en las causas que originaron esta decadencia hay quienes sostienen que se debe a factores externos hay quienes sostienen de que no se han podido aplicar del todo las llamadas políticas neoliberales lo que contempla la agenda de esa política neoliberal las reformas estructurales y hay también quienes sostienen que es por la mala suerte por el destino por la fatalidad y desde luego hay quienes le echan la culpa de todo lo que está pasando a los políticos que no funciona la cámara de diputados la cámara de senadores que está mal el poder judicial desde luego que todo eso sucede pero nosotros lo que pensamos es que esta decadencia se ha originado porque desde 1983 se han venido imponiendo políticas contrarias al interés general al interés del pueblo estas políticas neoliberales que se empezaron a gestar en el mundo desde los años 70 Reagan la taxa empezaron a hablar de que era necesario el que se dejara las cosas al mercado que se diluyera el Estado que el mercado iba a resolver todo por lo mismo se recomendaban las privatizaciones se llegó a decir que si iba bien a los de arriba le iba a ir bien a los de abajo que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo llegaron a hablar hasta de la teoría del goteo esto se aplica en México a partir del 83 y se usa como parapeto como fachada para llevar a la práctica el saqueo más grande de que se tenga memoria en nuestro país eso ha significado todo el periodo no liberal los 28 años de predominio de esta política antipopular entreguista a partir del 83 se decide que hay que entregar los bienes de la nación los bienes del pueblo particulares nacionales y extranjeros y esta decisión se pone en práctica se intensifica durante el sexenio de Salinas es impresionante como en un año se entregaron 18 instituciones bancarias cada 20 días se entregaba un banco y desde luego cubriendo las formas cumpliendo con la formalidad se lanzaban convocatorias licitaciones para que los que quisieran pudiesen inscribirse y ganar estas subastas todo esto desde luego armado negociado de antemano se sabía ya antes de las resoluciones sobre la venta de los bancos quienes iban a quedar con un banco y eso pasó también con las empresas públicas durante este septiembre hay un ejemplo muy claro cuando ponen a la venta teléfonos en México participan Carlos Slim y Roberto Hernández le entregan a Carlos Slim teléfonos de México y tienen el acuerdo con Roberto Hernández de que a él le iban a entregar Banamex y le cumplen meses después le entregan Banamex en el libro yo hago un análisis de todo este proceso de entrega de empresas y de bancos y demuestro como siempre el que quedaba en segundo lugar cuando se subastaba a un banco le entregaban el siguiente que se ponía en venta es decir todo esto armado era Salinas el que decidía a quien entregar un banco a quien entregar una empresa pública en este sexenio también se entregan todas las reservas mineras de la nación 6 millones de hectáreas a tres grupos nacionales grupo minero de SLIM grupo minero de Valleres Alberto Valleres y grupo minero de la RER se lleva a cabo este despojo de bienes de la nación esta transferencia ese traslado de dominio de bienes de la nación a particulares ahí se conforma la actual oligarquía hay datos duros en 1988 antes de que Salinas asuma la presidencia después de un fraude electoral en la revista Forbes donde se publican los nombres de los más ricos del mundo todo lo parecía una familia americana la familia Garzazal con dos mil millones de dólares ustedes saben que para aparecer en esta lista se tiene que tener un capital una fortuna de más de mil millones de dólares empieza el pillaje el despojo de bienes de la nación bienes del pueblo con Salinas y al final del sexenio de Salinas 1924 ya en la lista de la revista Forbes aparecen 24 mexicanos que en su conjunto acumulan 42 mil millones de dólares en un sexenio de ese tamaño fue este primer golpe este primer atraco que se lleva a cabo en nuestro país antes de Salinas no existían estos multimillonarios o no aparecían en la lista de los hombres más ricos del mundo esta política continuó con Cedillo a pesar de las diferencias entre Salinas y Cedillo siguió la misma política privatizadora lo que no le dio tiempo de entregar a Salinas lo llevó a cabo Cedillo ahí le toca entre otras cosas entregar los ferrocarriles nacionales acabar con la historia de 150 años de los ferrocarriles en México el primer ferrocarril se inició en su construcción durante el gobierno del presidente el presidente Cuárez se terminó con el presidente Lerdo fue el ferrocarril México a Veracruz a partir de entonces se construyeron miles de kilómetros de vías ferras en el porfiato se construyeron alrededor de 24 mil kilómetros de vías ferras se comunicó completamente el país por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarriles después de la revolución se siguieron construyendo vías ferras y estos tecnócratas corruptos en un abril cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles hoy existe solo un ferrocarril un tren de pasajero el chepe turístico que va de Chihuahua que atraviesa la cara humana a los moches es lo único que hay Cedillo entrega los ferrocarriles sobre todo a empresas extranjeras todavía de manera cínica porque eso lo ha puesto de moda no es solo el caso de Cedillo es el caso de Aspe es el caso de Gil Díaz y de otros se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le había entregado los ferrocarriles nacionales hoy Cedillo es asesor de Citigroup que es el corporativo financiero dueño de Banamex que fue rescatado también durante el gobierno de Cedillo eso fue lo otro de Cedillo así significativo deciden en la crisis de 1994 a 1995 rescatar a banqueros y a grandes empresarios los que habían recibido empresas que eran propias de la nación les va mal lo mismo con los bancos como le va mal desde luego a todos los mexicanos pero se decide rescatarlos a ellos con recursos del presupuesto público con dinero del pueblo se convierten las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública eso es lo que se conoció como FOAPROA una enorme deuda de alrededor de 100 mil millones de dólares todavía esa deuda está ahí se han pagado de intereses de 1995 a fecha alrededor de 500 mil millones de pesos para que esa deuda no siga aumentando no siga creciendo se da en el 2000 la alternancia se piensa de que iba a haber un cambio con la llegada del PAN de Fox ya ustedes conocen los resultados se engaña a mucha gente que pensaban que iban a haber cambios en lo fundamental continúa la misma política el salinismo como política una de las cosas más destacadas es que Fox nombra de secretario de Hacienda Gil Díaz que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas de Gortas y desde luego continúa la misma política siguen privatizando siguen entregando bienes de la nación del pueblo a particulares nacionales y extranquías aquí también es importante comentar muchos no lo saben ustedes que son universitarios que viven en la capital en la república donde hay más medios de comunicación sobre todo ustedes que son los más conscientes los más avispados de la sociedad nacional no saben no por culpa de ustedes sino por el control que ejerce esta mafia de poder sobre los medios de comunicación o sea el control que tienen hace que muchas cosas no se sepan en este país porque este grupo oligárquico es también dueño de la mayoría de los medios de comunicación son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país sobre todo de la televisión entonces por eso no se conocen muchas cosas pues lo que quería llegar es de que el actual subsecretario de Hacienda subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda es con cuño de Carlos Salinas de Portas es decir lo mismo no hay ningún cambio en política económica en el caso de Fox también destaca que él abre a la inversión extranjera la explotación minera se tenía reservado eso para empresarios ya lo dije que se cuentan con los dedos de la mano nacionales pero con Fox se abre por completo para tener una idea de lo que ha significado este saqueo en el periodo neoliberal se han concesionado hasta ahora 30 millones de hectáreas de territorio nacional para la explotación del oro de la plata del cobre esto tampoco se conoce mucho nuestro país tiene 200 millones de hectáreas su territorio 30 millones es lo que han concesionado estamos hablando del 15% del territorio nacional desde el porfiliato no se había enajenado tanto suelo patrio como ahora predominan empresas estas tres ya saben ustedes que Salinas le entregó a la rea cananea prácticamente le regaló la mina de cananea esta mina histórica han sido maltratados los trabajadores la rea también es el dueño de la mina de pasta de concho donde quedaron secultados mineros no fue capaz de invertir para recuperar los cuerpos de los mineros y entregárselos a sus familias este señor en la rea ya que estamos en esto el año pasado la revista Forbes aparecía con 10 mil millones de dólares de fortuna ya para este año hace una semana se dio a conocer la lista de los multimillonarios del mundo ya aparece con 16 mil millones de dólares en un año 6 mil millones de dólares en el año más difícil los tiempos más difíciles para nuestro país está sufriendo más nuestro pueblo y también aprovecho para decir que por eso nosotros sostenemos que el cambio no se va a dar de arriba hacia abajo porque a ellos a los que mandan en este país aunque le vaya mal al pueblo aunque le vaya mal al país siempre les va bien este caso también es lindo el año pasado aparecía con 50 mil millones de dólares era el número uno en el mundo este año sigue siendo el más rico del mundo nada más que con 70 mil millones de dólares en un año 20 mil millones de dólares bueno entregan la reserva minera de la nación ahora predominan empresas extranjeras sobre todo canadienses se llevan el oro se llevan la plata se llevan el cobre cuando Salinas entrega las reservas mineras reforma la ley minera y al mismo tiempo hay una reforma fiscal para dejar exentas de pago a las empresas mineras de modo que no pagan impuestos por la extracción de minerales ya conocen ustedes lo que sucedió en el 2006 necesitaban tener a un representante de ellos a un empleado de ellos por eso nos cerraron el paso ese es el fondo del porqué el fraude electoral porque no quieren ningún cambio estamos viendo ahora a pesar de que el pueblo está sufriendo no quieren modificar en nada su proceder continúa la misma política de saqueo de pillaje ahí lo estamos sufriendo en estos días tres iniciativas propuestas por el PRI o por el PAN también aquí aprovecho para adelantar algo que es seguramente ya ustedes saben de que el PRI y el PAN son lo mismo este de que es un grupo de 30 los que mandan en este país una oligarquía integrada por 30 potentados 16 multimillonarios 11 políticos corruptos del PRI del PAN y 3 tecnócratas de eso habla el libro yo pruebo cómo funciona esta oligarquía este grupo todo lo demás es puro cuento esto de que vivimos en un estado de derecho no es cierto vivimos en un estado de chueco esto de que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto están al servicio de estos 30 ellos son los que mandan en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores les voy a confesar algo cuando hay trabajos en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores cuando hay sesiones ordinarias como ahora nosotros padecemos porque cuando están reunidos siempre es para hacer algo en contra de los intereses de Colombia yo descanso cuando están en receso las cámaras es decir ojalá estuviesen más tiempo en receso porque todas las reformas que se proponen son para afectar al pueblo ahora lo estamos se abre un nuevo periodo acaban de empezar los diputados los senadores tres iniciativas una una reforma fiscal para cobrar más impuestos a el pueblo raso a trabajadores asalariados a pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes profesionistas sin tocar a las grandes corporaciones que ese es otro dato también duro las grandes corporaciones cuatrocientas grandes empresas comerciales financieras que tienen ingresos por seis billones de pesos al año no pagan impuestos esto por que gozan de privilegios fiscales fue un acuerdo en la cúpula que se celebró desde 1973 desde Echeverría poder económico poder político llega a ese acuerdo para que no se pague impuestos para que las grandes corporaciones no paguen impuestos esto no se sabía tampoco esto lo ha venido ventilando nuestro movimiento y sexenio tras sexenio se está ratificando este acuerdo todo esto por una serie de mecanismos que llaman consolidación fiscal y otros mecanismos por los que o no pagan impuestos o cuando los pagan se los devuelven esto está demostrado el propio Calderón tuvo que decirlo públicamente hace un año estaba yo en una gira visitando los pueblos de Oaxaca estábamos en una fonda comiendo y de repente este veo en la televisión las declaraciones de Calderón sorprendido este porque tuvo un arranque de sinceridad de enojo con los que lo impusieron este yo dije que bueno no este que esto ya se haya confirmado entonces este grupo es el que realmente manda en el país tienen decía yo control del poder legislativo y del poder judicial revisen ustedes quienes son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia y se van a encontrar que todos han sido nombrados no formalmente realmente por Salinas por Fox por Calderón por Mario Fabio Beltrón por Diego Fernández y Sebasti entonces es un tribunal que está al servicio de la mafia del poder estos 30 y tienen el control tanto del PRI como del PAN usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene ahora que ya no les sirve el PAN ya no les sirve el Calderón la apuesta de esta oligarquía es a el regreso del PRI con Peña Nieto que es el representante de este grupo Salinas es su jefe de campaña y Televisa es la encargada de su propaganda política de su publicidad tienen estos dos partidos ya comenzaron con la operación de recambio para volver a engañar porque desde luego el regreso del PRI no va a significar ningún cambio el país al contrario se va a agravar la situación en el país el regreso del PRI lo digo en el libro sería como el retorno de Antonio López de Santana que fue once veces presidente de México cuando ya llevaba diez veces siendo presidente fue cuando nos invaden los estadounidenses nos quitan la mitad de nuestro territorio por culpa de Santana 1847 se llega a izar la bandera estadounidense en el Palacio Nacional en el Zócal de nuestra ciudad de México momentos muy dolorosos muy tristes estamos hablando de que se pierde Texas Nuevo México Arizona California y donde ahora se rechaza a nuestros paisanos que por la sociedad tienen que ir a trabajar a Estados Unidos ¿qué pasa entonces? había tanta desorientación y esto es muy importante por lo que estamos viviendo porque están tratando de engañar de nuevo que en aquel tiempo se decide ir de nuevo por Santana estaba en el exilio en Colombia y se le trae después de todo lo que había hecho y desde luego fue en la cabose todavía regresa como presidente por última vez vende otra parte del territorio nacional la mesilla en 10 millones de pesos se derrocha todo ese dinero se aplica una política fiscal que se cobraba impuesto hasta por las ventanas por las puertas que tenían las casas hasta por los perros que tenía la gente se convierte en dictador en alteza serenísima pero hace daño como año y medio después de que llegue hasta que surge un movimiento renovador un movimiento para regenerar la vida pública encabezado por Juan Álvarez en la costa de Guerrero y esto da ya el inicio de lo que se conoce después como el movimiento de reforma que nos lleva a la restauración de nuestra república y a lograr al mismo tiempo la segunda independencia de México por eso sostengo de que sería un grave error el pensar que con el PRI se van a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales ahora hay toda una propaganda echándole la culpa al pan de todo hablan de 10 años trágicos de Fox a la fecha pero como aquí lo estamos comentando esta crisis se gesta se origina a partir de 1983 cuando dominaba por completo el PRI de manera particular con el sexenio de Salinas de Gortado entonces nosotros conocemos esto esta es nuestra convicción desde luego no pensamos tener la verdad absoluta pero ese es nuestro diagnóstico y por eso creemos que es indispensable derrotar a esta oligarchía en buena ley en el terreno político de manera pacífica sin violencia para establecer en México una auténtica una verdadera democracia porque en lo conceptual en lo académico no se puede hablar de que en México haya una democracia en términos estrictos con la que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo lo que hay en nuestro país de acuerdo a la definición aristotélica es una oligarquía el gobierno al servicio de unos pocos entonces nosotros queremos que haya una auténtica democracia porque pensamos que sólo así vamos a poder enfrentar los grandes problemas nacionales sólo así se van a distribuir con justicia las riquezas de la nación se van a mejorar las condiciones de vida las condiciones de trabajo y pensamos que sí se puede porque todavía hay muchos recursos naturales México es uno de los países con más recursos naturales en el mundo no se justifica esta decadencia nada más que pues hay que desplazar a esta gente que domina de manera ambiciosa que se han venido quedando con todo que no tienen llenadera hablaba yo de las tres reformas que den la parte fiscal que como no pagan impuestos las grandes empresas pero ahora esta iniciativa que se propone en el marco de la agenda de las llamadas reformas estructurales esto le llaman reforma fiscal lo que quieren es que pague que siga pagando más impuesto la gente y mantener los privilegios de los potentados la segunda reforma que también está en la agenda neoliberal que se aplica en todo el mundo que no ha habido desde hace 28 años una agenda propia algo que parta de nuestras necesidades para este pensar en una agenda propia o sea quien el maestro Federico no ven esa agenda con ese mandato que les interesa a los potentados de México pues es dejar ya sin protección a los trabajadores es una regresión es dar más a lo que se ha avanzado en el terreno de los derechos laborales y de las presiones a los trabajadores está proponiendo que hay una contratación por hora sin que el trabajador adquiera ningún derecho estaríamos hablando de pesos por hora que es lo que están proponiendo sin derechos y prestaciones a los trabajadores que el patrón pueda despedir sin ningún trámite a los trabajadores esta es la llamada reforma laboral propuesta por el PRI porque se puede pelear el PRI cuando se trata de elecciones mundiales o de elecciones de un Estado pero cuando se trata de lo fundamental siempre se ven de acuerdo porque al final de cuentas los políticos del PAN no son más cachichincles empleados de venta que dominan en el país y lo otro ayer presenta el PAN reforma de nuevo a intentar otra vez privatizar la industria petrolera quieren la privatización de la refinación de petróleo de la petroquímica de productos del transporte ya vimos una pelea en eso pero no se quedaron conformes porque al final de cuentas lo que les interesa es saquear robar miren el caso de la industria petrolera de la industria eléctrica yo acuso aquí la Universidad Autónoma Metropolitana a Calderón de estar involucrado en los negocios que se han hecho en nuestro país en la industria petrolera afectando el interés público Calderón ha participado en contratos que se le han entregado a la empresa española Repsol por 25 mil millones de dólares para comprar gas a esa empresa gas que no se trae de España porque los españoles no tienen gas ellos compran el gas en Perú para eso utilizan a políticos de derecha y de izquierda de España que son como conseguidores para traer el gas de Perú lo compran allá precios bajos y lo venden a precios elevados en México este contrato tuvo que ver con el gas y contrato más jugoso es el que llevan a cabo con la compra de las gasolinas no construyen nuevas refinerías porque no les conviene porque el negocio de esta más de poder es comprar la gasolina en el extranjero por eso es absurdo de que se vende petróleo crudo de franquero y compramos gasolinas desde hace cerca de 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país es como si vendiamos naranja y compráramos jugo de naranja se vende petróleo crudo estamos comprando gasolina hoy se compran en el extranjero 500 mil barriles diarios de gasolinas y de disi 20 mil millones de dólares eso es lo que se compra en el extranjero pudiendo nosotros aquí darle valor agregado a nuestra materia prima procesar nuestra materia prima por eso planteamos la construcción de 5 grandes refinerías porque al triunfar nuestro movimiento no vamos a vender un solo barril de petróleo crudo al extranjero lo vamos a aprovechar en nuestro país distinto a lo que ellos hacen ahora tienen ya la privatización de las refinerías para trasladar ese negocio a particulares entonces no estemos insisto pensando que el cambio se va a dar de arriba con nosotros tenemos ya este diagnóstico comparto muchos el criterio que se sintetiza en una frase que es parte también de nuestra estrategia según la cual solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado puede salvar a la nación si estamos esperando que el cambio se dé de arriba para abajo pues nos vamos a quedar esperados y cada vez va a estar peor la situación no vamos a entrar a la salida ni como pueblo ni como nación nosotros pensamos que es momento de llevar a cabo entre todos una transformación de la vida pública y para que se entienda lo que buscamos pensemos que solo han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país la independencia la reforma la revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país aquí tanto Margarita como Federico hablaron de dos temas importantes de educación salud en el caso de la educación esta política neoliberal en el terreno educativo ha significado el abandono de la educación pública y este es un dato que tiene que ver con la Universidad Autónoma Metropolitana se creó hace 36 años en efecto y esa funcionaba en 1975 y desde entonces no se había construido no se había puesto en marcha ninguna otra universidad pública hasta que se constituyó la Universidad de la Ciudad de México esto demuestra son fechas de cómo se empezó a abandonar la educación pública se puso la educación al mercado como si fuese una mercancía aquí volvemos a quienes son responsables de toda esta política absurda recordemos que siendo Presidente Sarinas y Secretario de Educación Cedillo se reformó el artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación a lo básico es decir al nivel preescolar primario y secundario y se dejó al mercado la educación media superior y la educación superior a partir de entonces se empezaron a rechazar a miles de jóvenes con el precio de que no pasan el examen de admisión en las universidades como todos sabemos de que no pueden ingresar no porque no pasen el examen de admisión sino porque no hay espacio no hay cupo en las universidades públicas porque no tienen presupuesto suficiente a partir de entonces se han rechazado a 300 mil jóvenes cada año desde luego se fueron incrementando las universidades privadas que han crecido mucho en este periodo y aquí aclaro que yo no estoy en la educación privada que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer está en su derecho pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública y de calidad en todos los niveles escolares nosotros lo que proponemos es que todos los jóvenes puedan estudiar lo que proponemos es 100% de inscripción que no se quede ningún joven sin la posibilidad de estudiar y que no importe la condición económica o social de los padres es un compromiso porque no solo es un derecho constitucional incumbido el derecho a la educación no solo es un asunto de justicia no solo es que sin educación no hay desarrollo no hay democracia no solo es también un asunto ya de seguridad para nuestro país ha sido muy responsable lo que han hecho miren las cárceles están llenas de jóvenes aquí en la ciudad hay más de 40 mil reclusos la mayoría jóvenes y así en todo el país de los 26 mil asesinados por la guerra estúpida de Calderón la mayoría de los que han perdido la vida jóvenes hay decenas de miles de jóvenes sin opciones sin alternativas se les han cerrado las puertas que no tienen posibilidad de trabajo ni tienen posibilidad de estudio por eso en parte el problema de la inseguridad y de la violencia yo recorro todo el país y sé lo que está sucediendo mucha gente que está en la delincuencia son jóvenes que fueron rechazados por esta política que se viene imponiendo que se saca de ese lado el futuro tenemos que cambiar esto no se va a resolver el problema de la inseguridad de la violencia si no cambia la política económica si no hay oportunidades de trabajo oportunidades de estudio mejores condiciones de vida mejores condiciones para todos en el país y de manera especial a tener a los jóvenes por eso nuestro planteamiento 100% de inscripción a los jóvenes en las escuelas con becas ¿saben cuánto cuesta mantener a un recluso? alrededor de 150 pesos días aparte de la alimentación lo que cuesta operar los penales ¿qué no es mejor que todos los jóvenes estén estudiando con becas la mejor forma de enfrentar el flagelo de la delincuencia de la inseguridad la más humana la más eficaz y posiblemente la más barata es combatir la pobreza combatir la falta de oportunidades atender a la gente atender en particular jóvenes ese es nuestro planteamiento estamos luchando para eso hace unos días se presentó el proyecto alternativo de nación me gustaría que lo conocieran porque participaron en la elaboración de este documento intelectuales de primer orden especialistas y además se recogió el punto de vista de mucha gente porque se sometió a una amplia en todo el país entonces es un buen proyecto yo les recomendaría que leyeran ese documento de manera también detallada se presentaron 50 acciones para lograr el renacimiento de México y de manera muy puntual lo que haríamos que siempre la derecha nuestros asarios nos critican diciendo que donde está el proyecto pues nosotros tenemos proyectos desde hace bastante tiempo sabemos lo que se tiene que hacer para sacar adelante al país tan tenemos que a veces nos copia mal nuestras propuestas ellos no tienen proyecto el único proyecto que ellos tienen es el de saquear al país y hacer grandes con la riqueza mala vida eso es lo que ellos tienen como proyecto yo les comento también termino si siéndoles que no son nada más ideas las que se tienen en el movimiento se está trabajando en la organización eso es lo más importante porque podemos tener proyectos pero si no se organiza al pueblo no vamos a poder mejorar los campos que tenemos hasta ahora primero decirles que después del frate tomamos la decisión de seguir luchando para mantener encendida la llama de la esperanza y en este tiempo nos hemos dedicado a organizarnos ya hay comités del movimiento de regeneración en prácticamente todos los municipios del país dos mil comités que están entregados por 12.000 ciudadanos mujeres libres conscientes desde luego voluntarios porque todo se hace a pulso con la cooperación de la gente con la participación de los ciudadanos entonces ya tenemos comités municipales y ahora estamos constituyendo comités seccionales en nuestro país hay 65 mil secciones electorales y la meta es tener un comité del movimiento en cada sección electoral ya llevamos más de 25 mil constituidos llevamos el 39% de lo que necesitamos para finales de este año cuando tengamos los 65 mil comités van a estar participando nada más en la dirección del movimiento cerca de 300 mil ciudadanos en los 25 mil comités que llevamos ahora constituidos ya participan 100 mil ciudadanos todo el país y pensamos que a finales de este año cuando se tenga toda esta estructura de organización vamos a estar ante un hecho inédito una organización nunca vista esto de nuestro país con el propósito de transformar al país que es el objetivo principal también estamos invitando a ciudadanos que no quieren estar en un comité o no les gusta o no tienen tiempo pero que quieren ayudar quieren participar nos estamos convocando para que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero es un plan sencillo se trata de que cada protagonista convenza a 5 ciudadanos más si se trata de una jefa de familia un jefe de familia entre sus familiares 5 si no con los miembros de la familia con vecinos con amigos con compañeras compañeros de trabajo la cosa es que cada quien haga lo que le corresponde si cada uno de nosotros hace lo que nos corresponde vamos a salvar al país vamos a lograr el nacimiento de México este año queremos llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero yo les informo que diariamente se están apuntando 10 mil ciudadanos como protagonistas en todo el país entonces el nacimiento que tenemos es que si 4 millones de protagonistas y cada uno convence a 5 estaramos hablando de esos ciudadanos y así pensamos vamos a lograr la transformación del país sin violencia de manera pacífica con la participación organizada del pueblo eso es lo que se está haciendo y repito me da mucho gusto estar aquí esta gran universidad la universidad autónoma metropolitana les felicito a todos ustedes por el nivel académico que tiene esta universidad maestras maestros de mucho prestigio en lo académico maestro armando barca margarita federico novelo y muchos conozco a maestros investigadores de esta universidad que son excelentes no sólo no sólo en lo intelectual en lo profesional sino también porque hay gente comprometida porque también ese es un asunto muy importante llegamos a esta crisis a esta decadencia no sólo por la falta de oportunidades sino por la falta de empleo sino también por el modelo de vida que ha venido introduciendo en donde vale el que tiene y se interpreta que la felicidad es acumular bienes materiales nosotros queremos también crear una corriente nueva del pensamiento donde lo fundamental sea la generosidad del pueblo en donde se entienda que la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo eso es lo que queremos humanizarnos cada vez más y no necesitamos del todo caer ideas de afuera desde luego tenemos que ser universales pero también seguir siendo muy nacionales muy mexicanos reconocer la grandeza de nuestro pueblo sobre todo la grandeza cultural que tiene nuestro país por ser heredero de la gran civilización mesoamericana abajo en las comunidades indígenas en los pueblos hay muchos valores muchos valores en el libro hablo de una gira por los pueblos de Guajaca es extraordinario ver como abajo hay ayuda mutua hay amor al prójimo lo más importante es la comunidad la gente no vale por lo que tiene en lo individual por lo material vale por el servicio que presta su comunidad por el reconocimiento que obtiene de su comunidad eso está ahí las autoridades tradicionales en Oaxaca no cobran los presidentes municipales no cobran todos dan un servicio dequio empiezan desde topiles a llegar a ser tatamandones miembros del consejo de ancianos pasando por una serie de funciones regadores síndicos presidentes municipales pero para ellos es un gran orgullo de hacer toda esa travesía hasta llegar a tener el reconocimiento de su comunidad reconocimiento de su pueblo que es para ellos lo más importante esos valores están ahí abajo no está la codicia no está el odio bajo hay una gran tradición de solidaridad si recogimos esos valores si hacemos uso de esa reserva de valores que hay en nuestro país vamos a reconstruir la sociedad y vamos a sacar adelante a México no olvidemos que tenemos que buscar siempre el equilibrio entre lo mayor y el fortalecimiento de valores espirituales morales y culturales muchas gracias también aplausos gracias 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 aplausos 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 aplausos